Llegó Julio y viene cargado de grandes contenidos, estrenos y eventos especiales. Todos los caminos conducen a Ciudad Bendita. La mayor diversión, tardes familiares. Prevención y estilos de vida, alerta salud. Una experiencia de aprendizaje, la aventura humana. Recupera la silla y siéntese quien pueda. Tus artistas favoritos, Premios Juventud 2023. Una conmemoración para un santo. Festival de las tradiciones en honor a José Gregorio Hernández. Dale play a la información. Documento Benevisión. El amor aparece en un instante. Voltea paquete de amores. Aquí está Julio. Tu emoción. Benevisión.